Música Me siento como muy golpeada, ¿me entiendes? Tengo cuatro meses que, ¡conchale! De verdad que esto ha sido duro para mí. Nadie lo ha sabido. Sigo muy golpeada, tanto con la comunidad, porque me tiraron por las redes sociales sin tener un motivo oficial. ¿Me entiendes? Y bueno, el poder es el que puede más, imagínate tú. Pero yo he demostrado, yo he demostrado que no he hecho nada. Bueno, por redes sociales pusieron que mi esposo era el ladrón de los sótanos, sin tener un motivo oficial. O sea, fotografiaron mis cosas que están adentro y lo pusieron por el WhatsApp y dijeron que fueran a buscarlo, que reclamaran, que fueran a buscarlo. Pusieron como en 15 fotos la misma batería, ¿verdad? La gente fue como loca, buscaba batería y broma, ¿y qué le decían? Si usted pone la denuncia contra el maracucho, le damos la batería, cuando no había nada ahí. Buscando que pusieran denuncia, todo eso. Mucha gente, bueno, ¿cómo te digo? Creían más de lo que decían ahí, porque como ellos son los entes. Lenis Márquez y su esposo tienen 22 años viviendo en Parque Central, de los cuales 10 han estado al frente de un local de la Tonerí Pintura en Sotano 3 del mismo complejo. Hace cinco meses fueron amedrentados, siendo su esposo acusado de robo. Nada se comprobó, aunque sí se vieron obligados a cerrar el negocio, aún y cuando un tribunal les otorgó el permiso requerido para lo contrario. Tengo cuatro meses sin trabajar, y bueno, lo que quiero es trabajar, porque ya tengo, el fiscal me dio, ¿verdad? Que me accedió, accediéndome a que trabajara. Yo misma he ido buscando la PTJ, que es el CPC que se le dice, para que me haga la investigación. Y no me han permitido nada para yo mostrar mi, ¿cómo te digo? Mi justicia, pues, porque yo no me he hecho nada. Y no me mantienen cerrada. Así como Lenis y su esposo, comerciantes de al menos 100 de los 200 locales entre públicos y privados que hacen vida en Parque Central, han estado siendo perseguidos desde hace un año aproximadamente, encontrándose en riesgo de ser desalojados. Corpo Capital, ente estatal que supervisa los arrendamientos de los locales públicos en este lugar, se ha negado a dar respuestas concretas. Algunos, como Lenis, han sido falsamente acusados en medio del conflicto. Otros han sido humillados en reuniones con la directiva, siendo amenazados con la no renovación de los contratos. Otro local fue tomado a la fuerza por un grupo colectivo. Y al resto, se les ha intentado aplicar un aumento abrupto de los alquileres, violentando el reglamento, como es el caso de Jerry León, presidenta de la Asociación de Comerciantes, quien dirige una peluquería. Noviembre del 2018, con la abogada Giorgetto Pelian. Yo, por ejemplo, aquí tengo un contrato que me lo elaboró la licenciada Mariela Rodríguez, que estaba en ese momento actuando como presidenta. Ella me elaboró un contrato donde me dice aquí que en una reunión 7, número 7, nosotros acordamos, o sea, entre partes, porque un contrato es entre partes, de pagar un canon de arrendamiento a 6.000 bolívares. Cosa que es absurda porque yo nunca jamás, o sea, yo pude haber estado en una reunión, pero yo entré como oyente, más no firmé nada que me atropellara, ni atropellara a los comerciantes, a los agremiados. Comerciantes han asegurado que la jefa de gobierno de Distrito Capital, Carolina Sestari, ha estado encima de estos locales desde que asume su gestión. De muchos de los que ya han sido tomados para utilidad pública, como ella lo señaló, se encuentran en remodelación o han sido activados para operar como panaderías, peluquerías, entre otros. Al ser interpelada, Sestari ha indicado que su respaldo es de alto poder y lo demuestra con la presencia de funcionarios de las FAES en cada oportunidad que puede, de acuerdo a testigos. Ahorita me lo pide Carolina Sestari. ¿Por qué? No me da el por qué. Ella dice que tiene, que ella tiene un expediente, que tal, pero no lo enseña. Porque yo he llevado a ICPC arriba para que me hagan la investigación, pero ella no lo saca. Ellos mismas me dijeron que era un problema político. Según ella me mandó a decir, no les voy a abrir ni nada porque es un problema político. Muchos de los afectados, antes simpatizantes del partido de gobierno, consideran que el problema es de índole político y además sucumbe a intereses personales de autoridades de Distrito Capital. Mientras tanto, uno de los complejos más emblemáticos de Caracas, considerado patrimonio cultural, se sumerge entre la desidia, la inseguridad y la incertidumbre. No tenemos seguridad, estamos atropellando, nos están atropellando, perdón, las luces. Tú aquí sales, mira cómo está la peluquería. No hay clientes. ¿Usted cree que esto es un intento de presión? Oye, yo no entiendo porque la seguridad debería reinar aquí y sin embargo no se ve. Mira lo que está pasando con los sótanos. Ellos también son agremiados en la asociación de comerciantes. Son padres de familia. ¿Me entienden? Entonces yo no sé qué es lo que está pasando.